Respondiendo a una necesidad de revisar costos, empezamos a trabajar en este proyecto de ampliación de capacidades de carga, para lo cual hemos convocado a fabricantes de remolques, en este caso Lambert y Helvetica, y también Mercedes-Benz y Volvo que están colaborando, y también las partes de autopartes que hacen un equipo así. Estamos con la idea de ampliar nuestras capacidades de carga hasta un 35% con estos equipos, pero también ampliar y mejorar nuestra capacidad en cuanto a la seguridad vial. Queremos entregar un vehículo en la carretera que tenga incluido de serie todos los sistemas de ABS, EBS, sistemas de frenos, sistemas de paragolpes para protección de automóviles, protección de ciclistas, luces LED de doble intensidad. Bueno, esto también estamos pretendiendo que sea parte de los nuevos modelos. En una palabra, estamos elevando la vara para poder superar los equipos actuales. La incorporación es muy importante para lo que es seguridad, estabilidad, frenado, la incorporación de un tercer eje en un camión, en un tractor existente, camión existente. Esto hace a que el vehículo tenga mayor estabilidad y también mayores posibilidades de frenar. Si bien pretendemos transportar mayor cantidad de toneladas, también estamos seguros que debemos hacerlo con un mayor nivel de seguridad.